Espera un segundito que me pongo las gafas y venga, empezamos. Hoy te traigo pintura salada y te enseño mis dos obras de arte. Unos pececillos y una medusa más bonita que nadie. ¿Qué no sabes cómo hacerlo? Entra a mi canal que te explico el paso a paso. Soy Jack, patita arriba. ¡Hasta luego!